qué hacer para superar a tu ex para soltarle para siempre buena pregunta da para largo te doy la respuesta corta y luego lo conversamos debes trabajar mucho y tampoco debes hay que ver en qué país a veces la palabra deber es como una carga como un compromiso muy pesado no debes elegir desde el libre albedrío volitivamente voluntariamente abrazar las ideas de que precisas trabajar mucho en tu amor propio tu autoestima y tu desarrollo personal para que comprendas y esto te ayuda mucho la epistemología la metafísica bien orientada y para ello me adelanto y te recomiendo algo concreto una novela para que sea más lúdico entretenido y no un libro teórico un ensayo y además una novela breve corta y además creo que buscas en google encuentra estas traducciones gratuitas y si no el libro es muy económico y digital en papel se puede conseguir pero cuesta un poquito más que es una novela de mi filósofa favorita llamada ayn rand y la novela llama himno himno de ayn rand son ideas a través de una novela te va a compartir conceptos filosóficos sin que te des cuenta si luego quieres explorar los más verás los libros de ensayos de la autora pero y hay mucho material gratuito en youtube también incluso en canales alternativos míos de hobbies que me gusta compartir ideas filosóficas búscalos donde sin darte cuenta estarás trabajando tu desarrollo personal tu amor propio tu autoestima qué cosa fe de qué son esas frases trilladas conceptos trillados y que a veces la new age y la autoayuda los han trillado tanto ni más ni menos que darte cuenta que tu vida o sea tú mismo tú misma tienes valor intrínsecamente por el hecho de estar vivo ser un ser humano pertenecer a la raza humana que hasta donde conocemos es el único ser vivo que tiene libre albedrío no sólo instinto y actos reflejos sino que puede elegir qué diablos hacer con su vida tú no sabes yo tampoco sé que tal vez por qué existes pero incluso no recuerda si elegiste existir o no lo que sí puedes estar segura es de que sí existes wow Fede me estás mareando porque lo aclaro porque a veces hay muchas corrientes con las que yo he coqueteado incluso años atrás donde te dicen que la vida es sueño que la vida es maya una nube que no sabes si esto es real o no la matrix una realidad virtual ok pon la mano sobre el fuego y fíjate qué tan real es esto la validez de los sentidos entonces no sabes por qué existes pero si sabes que existes y para qué diablos estoy aquí Fede esa es la decisión que debes ir tomando a lo largo de la vida eso se trata la vida no viene con un manual de instrucciones pero tienes una oportunidad hermosa de 80 años en promedio de decidir qué hacer con tu vida y eso es mucho más valioso hermoso motivador inspirador hace ilusión que si continúas o no compartiendo la aventura de tu vida con la persona que tenías al lado ahora por elección de él de ella o de ti puede ser incluso eso no está sucediendo en este momento tu vida va mucho más allá de cono sin tu ex entonces qué va a ser Fede leer la novela himno leer libros de Walter Rizzo que es un psicólogo argentino italiano radicado en Miami muy bueno tiene mucha biografía sobre rupturas y relaciones y leer buenos libros de autoayuda en general como a Jordan Peterson que te va a ayudar a apuntalar mucho esto del amor propio la autoestima de que tu vida vale con o sin tu ex hace sentido y